¿Qué diablos pasa en este lugar? Los colores se volvieron locos Vuelve aquí, Púrpura Tengo una sorpresa para ti No quiero más sorpresas de este lugar azul Ni siquiera de ti Debo seguir adelante Llegaré al fondo de esto O moriré tratando Suéltame, Rojo Espera ¿Rojo? Fíjate bien ¿Azul? ¿Eres tú? ¿Qué pasó? Tuve un rediseño extremo ¿Eres tú el responsable de que los colores de este lugar se mezclarán? Más o menos Pero eso no importa Tus colores también cambiarán Me muero por ver el color que obtendrás Pero tendrás que esperar y ver No quiero ser de otro color Me gusta ser Púrpura ¡Ser yo! ¡Qué pena! No tienes opción Nadie la tiene Ya no más Permíteme explicar cómo se intercambiaron los colores de los amigos iris Todo comenzó apenas ayer Rojo estaba, como siempre Probando otro plan para volver a ser humano Me quedé observando Incluso mientras el suelo empezó a estremecerse Derrogué que se detuviera Que deberíamos pensar en las consecuencias de nuestras acciones antes de continuar Rojo ignoró mis súplicas Y el experimento continuó Su laboratorio comenzó a quebrarse Las paredes, los pisos, todo se distorsionó Cambiando de color Era como estar en un calidoscopio En otras circunstancias habría sido hermoso Todos estos cambios surgieron de un punto Un nexo Y desde ese nexo Una onda de energía explotó Rojo fue el primero en cambiar Desde el epicentro de la explosión La onda se expandió A medida que pasaba sobre Rojo Sus colores cambiaron sin control Para un amigo iris Ya imaginarás lo traumático que fue para él Solo pude ver con horror Como me suplicó por ayuda En un intento desesperado por liberarse Pero yo también caí rápidamente En la influencia de la onda Fue increíblemente doloroso Perder mi color Recuperarlo Sentí todos los espectros del arco iris Era como si perdiera mi identidad El núcleo de mi ser La onda impregnó toda la instalación Cubriendo todo Excepto supongo el fondo de las alcantarillas Lo que explica por qué no te afectó Cuando el temblor se detuvo Y el polvo se asentó Me paré a buscar heridas en mi cuerpo Pero en eso Lo que vi no podía creerlo Mi color azul que llegué a querer tanto se fue Cambiando por un rojo llamativo y vibrante Y no solo eso También noté que mi cerebro operaba de manera distinta Ahora solo quería realizar experimentos Hacer de los amigos iris un gran éxito Y por supuesto volver a ser humano Mi mente no dejaba de dar vueltas Sobre qué color del arco iris debería ser el próximo amigo iris Solo me detuve cuando vi a rojo levantarse mareado Solo que rojo no era rojo Se tiñó de mi original y hermoso tono de azul Lo cual quizá es un insulto a mi antiguo yo, claro Pero evolucioné de él Sentí lástima por rojo Y todos los demás amigos iris Porque en ese momento me consideré muy superior Y el resto de ustedes no eran más que brutos Supe que podía usar a mis amigos como peones Para que el parque de juegos vuelva al negocio Puse el letrero ahora en abierto Y me reí sin parar en la noche Mientras mis planes se ponían en marcha Rojo se unió sin pensar Al no tener opción si quería volver a ser humano Mientras tanto al otro lado de la instalación Verde y naranja estaban en otras de sus clásicas disputas Naranja correteaba alrededor de verde Quien no podía golpear al veloz dinosaurio por ser ciego Naranja se rió de su amigo ciego Cuando la onda también lo subió Los colores de naranja fueron los primeros en cambiar Se volvió rosa, luego azul, luego rojo Antes de quedarse con el verde Mientras se recuperaba de todo el dolor Se dio cuenta de que ya no podía ver Extendió los brazos tratando de abrirse paso Pero se tropezó con todo a su alrededor Por otro lado verde Pasó una transformación por la que estaba muy agradecido Examinó su nuevo cuerpo naranja con sus nuevos ojos Recuperó la vista Estaba contento Pero eso no es todo También estaba hambriento Verde usó su nueva vista para mirar los monitores de seguridad Vio que los invitados notaron que abrimos nuevamente Estaban entrando y todo lo que verde vio entonces Fue un festín Por su parte naranja conocía muy bien ese apetito Trató de evitar que su amigo siguiera ese camino autodestructivo Por desgracia sin su vista Naranja se sintió indefenso Un sentimiento que solo enfioró al chocar contra una pared cercana Y quedar noqueado Unos invitados se vieron paso por los pasillos del parque de juegos Preguntándose dónde estaban los empleados Cuando verde los encontró Al principio se emocionaron al verlo Una nueva versión del diseño clásico del amigo iris Pero sus sonrisas se fruncieron Sus risas se convirtieron en gritos cuando verde los atacó Era terrible Sediento de sangre Para detenerlo Enví a mi mano derecha Mi ejecutor Rojo En presencia de ambos monstruos Los invitados huyeron Y verde enfureció Atacó a rojo Se frascaron en una pelea de amigos iris Que el parque de juegos nunca había visto Rojo tenía mi fuerza Pero verde ahora tenía el temperamento iracundo de naranja Así como su vista Fue una batalla pareja Pero al final verde salió victorioso Cuando verde lo derrotó Un torpe naranja tropezó con rojo Y noqueó a verde por accidente Rojo despertó Y los dos arrastraron a verde al laboratorio Para contenerlo Los ayudé a contener a verde Que a este punto enloqueció por completo Gritando por lo ambiente que estaba Aún así Pude continuar con mis planes Y pronto El parque de juegos volvió a estar lleno de invitados Fue como cuando se inauguró Con dinero por montones De seguro podía usar los fondos en nuevos desarrollos Para volver a ser humanos Por desgracia Verde no estaba de acuerdo Desde el laboratorio reunió fuerzas para liberarse Enfurecido e imparable Comenzó a destrozar todo el laboratorio Pero como resultado de su destrucción El nexo del experimento anterior cobró vida nuevamente Y la onda de color volvió Se dispersó las instalaciones Los amigos Siris volvimos a sentir sus efectos Pero no fuimos los únicos Los invitados también cambiaron de color Retorciéndose de dolor en el suelo En cuanto nosotros nos volvimos salvajes Igual que verde Fuimos tras los invitados mutantes Haciéndolos correr por sus vidas Aún desconozco lo que les pasó Me pregunto si sus familias los aceptaron En fin Todos los amigos Siris nos desmayamos Cuando todo terminó Me desperté y miré a mis amigos Conservé el color rojo Y con él Su voluntad Su astucia Así que me puse a trabajar Contuve a los amigos restantes Sus colores se alternan Y cambian sin fin Ahora están encerrados en mi laboratorio Así es El laboratorio de azul Soy el nuevo rojo Ahora yo estoy a cargo Los tengo a todos Mis amigos Siris A todos excepto tú Azul Sea razonable No puedes dejarme ir Parece que rojo Ya no tiene el control No tienes que seguir sus pasos Tienes razón No tengo que hacerlo Quiero hacerlo Eres tan perverso como él Adelante Haz lo que quieras Con mucho gusto ¿Qué? ¿Otra otra? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Toma esto! ¡No! ¡Soy yo otra vez! Eso estuvo cerca Perdón por eso ¿Púrpura? ¿Púrpura? ¡Púrpura no se encuentra En este momento! ¡Prua!